¡Socorro! ¡Quiero salir de aquí! ¡Socorro! Y me parecieron a mi madre pidiendo socorro. Fue tan real. Vamos, no te martirices ahora pensando en cosas tristes. Vamos mejor a darnos un chapuzón. De acuerdo, celebremos que ha pasado un mes desde que nos conocimos. Hey, quiero ser aquel que a tu lado está, alumbrándote en la oscuridad. Quiero elegirte entre las demás y mi amor grita a toda la gente cuando lo sientes también. Federico, en ese tiempo que hemos pasado juntos, creo que me he enamorado de ti. Pues me alegras el correspondido, porque yo también estoy completamente enamorado de ti. En el momento, aquí estaré cuando me necesites. Y tu corazón me esconderé. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal está? Muy bien, señorita Nicole. Y dígame, ¿qué le trae por aquí? Quiero que me ayude a cambiar el testamento de mi futuro esposo. Pero señorita, eso que me pides es algo muy grave. No creo poder complacerla. Vamos, Oscar. Podemos hacer un buen trato, ¿no? Hola, papá. Buenas tardes, hija. ¿Pasa algo? Sí, papá. Que mañana te casas con Nicole. Y yo quiero que canceles esa boda. Hija, aunque quisiera, no podría cancelarla. Porque ya todo está visto. Entiéndeme. No, papá. Nunca podré entender que te cases con la hermana de tu difunta esposa. Lo siento. Hija, hombres. Todos están cortados con la misma tijera. Nicole, ya está listo lo que me pediste. El testamento está cambiado. Así me gusta. Un trato es un trato. Así que ven a por el resto de tu recompensa. Mañana mi padre se casa con esa víbora. Tengo que hacer algo de inmediato. ¡Socorro! ¡Quiero salir de aquí! ¡Socorro! De nuevo esa voz. ¡Ay, Dios mío! ¿Me estaré volviendo loca? Mañana. Francisco será de Nicole para siempre. Francisco. Hola, mamá. Hijo, ¿has venido a verme? Sí, siento no haber venido estos días. Pero he estado muy liado en el trabajo. Mi adorado hijo. Al fin ha llegado el día. Hoy es el día de mi triunfo tras tantos años de lucha. Hoy culminará mi perfectamente tramado plan. Se casa. Se casa. Se casa en un rato. Sofía. Señor. No podía casarme sin despedirme de ti. Le deseo que sea muy feliz junto a la señorita Nicole, señor. Se lo deseo de todo corazón. Llegó la hora de irme para la iglesia. No te cases con mi padre, Nicole. No lo hagas. Pero si es mi nueva hijastra. Claro que voy a casarme con tu padre. Nicole, por favor. Déjalo en paz. Tú no lo quieres. Me estoy empezando a hartar de ti, ¿sabes? Ni tú ni nadie va a hacer que no me case. Por favor, no lo hagas. Piensa en mi madre. Tu madre está muerta. Yo voy a casarme con tu padre en este momento. ¡Espera! ¡Nicole, espera! ¡Que me dejas en paz, niñata! ¡No! No voy a dejar que te cases con mi padre. ¡Antes muerta! Pues vale. Será como tú quieras. Voy a reunirte con tu madre, ¡bastarda! ¡Ah! 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 Al fin despiertas. Mi padre, ¿dónde está? Tengo que hablar con él. Julia, eso no va a ser posible. Tu padre... ha muerto. No. ¡No! 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 ¡Mi padre, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video.